Como fui a enamorarme de ti, aun sabiendo que tienes marido Un amor escondido pa ti, para mi eres un fruto prohibido Pero quiero probar de tu miel, no me importa morirme contigo Cuanto tiempo el momento esperé, y a mi modo poder yo quererte Esos besos que ayer recibí, me dejaron tu sangre caliente Si es amor